Hola, buenos días para todos y todas. Iniciamos este domingo con un repaso informativo porque ya estamos en 30 minutos en la noticia. Les saluda Adriana Larroca en nombre de todo el equipo de guardia de Venezolana de Televisión. Comenzamos con soberanía alimentaria porque 108 ferias del campo soberano se realizaron en el país este 1 y 2 de junio para distribuir más de 700 toneladas de alimentos y así atender a familias con la venta de proteína animal, hortalizas y productos de la cesta básica. Veamos a continuación el reporte. 6.000 familias del municipio Baruta y Miranda adquirieron los productos a precio real con este despliegue organizado por el Poder Popular y los CLAP. Aquí garantizamos la proteína a las familias más vulnerables de nuestro país. Huevos, pollo, carne, cerdo, pescado. Ahí vimos, esta semana el presidente lanzó el plan pescado donde garantizamos 4 millones de combos de proteína del mar para las familias venezolanas. Así que hemos visto también producción nacional, producción local, de hortalizas regional y al mismo tiempo tenemos productos que hemos traído para los mercados de cooperación internacional de países aliados. Esta segunda fase de la feria que inició el pasado 11 de mayo ha distribuido más de 6.000 toneladas de proteína animal. Nuestra meta para esta segunda fase que debe concluir el próximo 30 de junio es lograr 20.000 toneladas de proteína distribuidas a través de este plan ordenado por nuestro comandante en jefe, la feria del campo soberano para toda la familia venezolana rompiendo este bloqueo criminal. Definitivamente le digo, no van a poder con nosotros. Aquí hay un pueblo que está organizado de la mano con su gobierno en unión cívico-militar. En otro orden, la vicepresidenta Delsi Rodríguez se refirió al acompañamiento por parte de los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela al programa de atención a las víctimas de la guerra económica. Estamos también desplegados en el plan integral de atención a las víctimas de la guerra económica y del bloqueo criminal. Estamos allí en las bases de misiones, con la misión negra y pólita, con las casas de alimentación, atendiendo a los más vulnerables, que son, bueno, el objetivo inmediato que tiene el bloqueo y la guerra económica. Así que este es el pueblo de Venezuela organizado, desplegado, dándose sus propias soluciones sin ningún tipo de interferencia externa. Hasta la fecha, 1.449 ferias del campo soberano se han desarrollado en todo el territorio nacional como parte de las políticas alimentarias del presidente Nicolás Maduro para contrarrestar los embates del bloqueo financiero que existe contra Venezuela. Desde la redoma de Hoyo de la Puerta, en el municipio Baruta del estado Miranda, Jordana Chacón, la noticia. Bien, 21 toneladas de alimentos entre víveres y proteína animal adquirieron las familias de la parroquia San Juan, aquí en Caracas. Veamos. La jornada fue realizada durante la feria del campo soberano, que tiene como misión llevar estos productos de forma directa a las comunidades. Integración perfecta, poder popular, institución, milicia bolivariana, supervisando y distribuyendo todos los rubros de la ceta básica que con mucho esfuerzo el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano nos trae a la mesa del venezolano. Afirmaron que los precios son accesibles, por lo que destacan el esfuerzo del gobierno nacional. Estoy aquí comprando, en verdad, estos productos, lo que es carne y pollo, por 7.600. Lo demás producto, que es arroz, harina, azúcar, todos esos productos, pues todo por 35.000 bolivariana. Este, de verdad, está muy, muy, muy barato, muy económico. Bueno, esto gracias a la revolución, en verdad. Y le agradezco mucho esto al presidente Maduro, que estos operativos, en verdad, se repitan, porque son operativos muy buenos para las comunidades, pues. Que ahorita conseguir como que el pollo y la carne cuesta un poco, porque estaba un poco costosa en la calle. Y, pues, un cartón de huevo, a ese precio, pues, es bastante sencillo y mejor comprarlo acá. En este operativo, fueron atendidos cinco comités locales de abastecimiento y producción. Estas ferias que se estarán realizando durante el fin de semana, a lo largo y ancho del territorio nacional, buscan garantizar productos de calidad y aprecios al alcance de todas y todos. Diego Méndez da Silva, la noticia. Y sin distinción de pensamiento ni ideología política, el gobierno bolivariano continúa el abastecimiento a todo el pueblo venezolano con las ferias del campo soberano, distribuyendo los principales rubros de la cesta básica, así como la proteína del pollo y el huevo a precios solidarios. Veamos cómo se desarrollan. En el estado de Trujillo fueron expendidas más de 145 toneladas de alimentos para atender a 7.200 familias del municipio de Valera. Allí resaltaron el ahorro que obtienen y el esfuerzo que realiza el Ejecutivo Nacional para continuar abasteciendo al pueblo. Nosotros muy contentos, ¿verdad?, con esta jornada que se está haciendo acá en nuestra comunidad, donde nuestro presidente Nicolás Maduro, pues, está dando a la batalla de toda la situación y esta guerra económica que nosotros hemos estado confrontando aquí en Venezuela, pero que gracias a Dios, ¿verdad?, el pueblo venezolano organizado ha participado activamente en todas estas actividades y para que a nosotros, pues, se nos lleguen estos productos a precios solidarios. Estos son unos precios, ¿verdad?, que comparados con el comercio están sumamente económicos, ¿verdad?, donde un cartón de huevos la podemos conseguir en 25.000 bolívares, aquí en 16.000 bolívares tenemos huevos, tenemos también el pollo, las verduras y los víveres. Mediante una verdadera organización y conciencia del pueblo, estamos entregando sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de malentendido, con alegría y con la conciencia de que las dificultades tenemos que superarlas, estamos entregando a esta parroquia 7.200 atenciones, estamos dando 7.200 atenciones a las familias que están agrupadas en 32 clases. En el estado Cogedes se desarrolló por cuarta semana consecutiva la Feria del Campo Soberano, una estrategia para complementar la alimentación en el estado, que en esta oportunidad atendió a 31 comunidades del municipio Tinaco. Esto nos permite, por cuarta semana consecutiva, desarrollar esta Feria del Campo Soberano, que ya llevamos a 25.000 familias. En el día de hoy se están distribuyendo 25 toneladas de alimentos, como ustedes pueden ver, y ha ido disfrutando nuestra población, se están vendiendo rubros agrícolas de verduras, frutas y hortalizas a través de alimentos Cogedes, se están vendiendo los rubros de víveres a través de la empresa Pedeval, están los compañeros de Alimentos Tinaco desarrollando acciones aquí organizativas, y los compañeros de la red de panadería. Dando respuesta a lo que se recogió en los congresos de los pueblos, atendían más ferias del Campo Soberano, aquí está la Revolución, aquí está Nicolás Maduro, la gobernadora Margao Godoy, respondiendo a todo lo que en su propuesta estuvo. 31 comunidades están siendo beneficiadas el día de hoy, en dos ferias simultáneas que en Colinas de San Lorenzo se están beneficiando, 18 comunidades con 2.358 familias atendidas, en Orupe se están beneficiando 13 comunidades con 2.058 familias, eso nos arroja un total de 5.340 familias que están siendo beneficiadas con proteínas. Con el firme propósito de garantizar alimentación a precio justo, la alcaldía del municipio de San Felipe, en el estado de Yaracuy, inició el mercado a cielo abierto, donde se expendieron 40 toneladas de comida, incluyendo proteína animal como pollo y pescado. La intención fundamental y el objetivo esencial de este mercado, es llevarle alimento de primera necesidad a nuestro pueblo de manera directa, y demostrar que en la cadena especulativa estos alimentos pasan por dos y tres manos y cuando llegan al consumidor a nuestro pueblo, llevan un 50, un 40, un 50% más de lo que hoy estamos viendo acá. El alcalde Carlos Gamarra aseguró que con esta alianza estratégica entre el gobierno bolivariano y la empresa privada, se busca eliminar la cadena especulativa intermediaria y crear un fondo de apoyo social para los sanfelipeños. Cambiamos de tema. El gobierno bolivariano se desplegó para atender a las víctimas de la guerra económica y el bloqueo financiero, esto como parte de los lineamientos incluidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. La jornada inició en la base de misiones Luchadores de Caixa, del municipio Paz Castillo del estado Miranda, donde el sistema de misiones puso en marcha todo su potencial de atención al pueblo. Porque las bases de misiones precisamente fueron localizadas en los sitios de mayor pobreza. Sin embargo, el presidente nos ha dicho, todas las bases de misiones hay que revisarlas, hay que ponerlas a funcionar, porque nosotros como veníamos recuperándonos y avanzando en lo social, alcanzando indicadores importantes, se fue debilitando. Por ejemplo, las casas de alimentación, llegamos a 6.000, luego las cerramos porque ya habíamos alcanzado las metas. Sin embargo, ahora tenemos 3.000 casas de alimentación, tenemos 1.000 bases de misiones. De estas 1.000 bases de misiones, tenemos que garantizar que como es un hecho positivo para nuestro pueblo, nosotros fortalecerlas. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, resaltó que ante las dificultades, los venezolanos deben trabajar unidos y proteger a los más pobres. Por eso quiero convocar, desde este pueblo solidario y amoroso que es los Valles del Tuy, al amor más supremo, a toda la fuerza del amor, para que con solidaridad vayamos a proteger al que más lo necesita, vayamos a abrazar al que más lo necesita. Y este esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano con sus misiones, con toda su capacidad de amar, no es otra cosa que ir a la búsqueda del más necesitado. En esta gran jornada se realizaron entregas de ayudas técnicas y medicamentos a los mirandinos. Jennifer Izquierdo, La Noticia. También la comunidad Altos de Suapire, del estado Miranda, fue atendida con una jornada que permitió abrir registro para el plan Chamba Juvenil. Estamos aquí en una extraordinaria actividad con nuestro ministro Pedro Infante, incluyendo a los chamos de Chamba Juvenil, dándole respuesta en materia deportiva a los estudiantes de nuestro municipio, y apoyando cada vez más a la juventud, leales siempre, traidores nunca. Nosotros en esta jornada estamos tratando de que todos los jóvenes presentes en nuestra comunidad tomen conciencia para recuperar los espacios, para poder así seguir y avanzar con nuestra juventud, que nuestra juventud pueda salir y seguir adelante, que esta guerra no nos va a pagar. Vamos a luchar por esto, presidente. Cuente con el apoyo de la juventud del municipio de Pascandillo para cumplir con todas las tareas que nos han comentado hasta el momento. La visita permitió diagnosticar las necesidades de esta comunidad e implementar planes para impulsar los emprendimientos juveniles. Y atendimos a nuestra Juveche, a los jefes de calle, jefes de comunidad, a la gente de las bases de emisiones, revisando el tema de la alimentación, la salud, los servicios básicos, el tema del desempleo, emitimos chamba juvenil, los programas productivos de Soy Mujer, Soy Joven Productivo, para garantizar, incorporar a toda la población posiblemente a todos los procesos productivos de emprendimiento, entre otros. Pero también, bueno, conociendo las principales dificultades en la infraestructura social. Se tiene previsto iniciar jornada formativa para evitar el embarazo a temprana edad en los 26 planteles educativos del municipio Pascastillo, una iniciativa entre los despachos de la juventud y deporte y de la mujer e igualdad de género. Esta jornada incluyó actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a los niños y jóvenes de la comunidad de Altos de Suapire. Algana Tobar, la noticia. Bueno, y en vista de que estamos revisando informaciones en el área de desarrollo social, es pertinente destacar que en el municipio Pascastillo del estado de Miranda se desarrolló un recorrido casa por casa por parte de la ministra del Poder Popular para la mujer. Veamos el reporte. Esta actividad corresponde a las líneas ofrecidas por el presidente Nicolás Maduro que exhorta a su tren ejecutivo y autoridades regionales a involucrarse en la atención directa del pueblo venezolano. Nos encontramos con unas situaciones que nos están manifestando aquí la comunidad que tiene que ver con servicios públicos, que tienen que ver también con situaciones en los centros de salud y los centros de educación que están en el punto y círculo y por eso salimos hoy desplegados. En esta jornada de atención social también participan integrantes de distintos programas sociales. Estamos desplegados, somos Venezuela, sistema de misiones, organizaciones, estamos las autoridades en el despliegue territorial conjuntamente a las casas de alimentación, bases de misiones, haciendo la captación de las orientaciones dadas ayer con los compañeros y compañeras venezolanos que le vamos a dar el abrigo que nos vincula con el Poder Popular. Se tiene previsto que este despliegue casa por casa continúe para atender a las familias de escasos recursos afectadas por el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Baker Díaz, La Noticia. Y un 80% de avance muestran trabajos de construcción de la base de misiones Pozo Colorado en Carupano, Estado Sucre. El gobernador Edwin Rojas supervisó esta obra que incluye trabajos de canalización y embaulamiento. La construcción del bulevar de la base de misiones Pozo Colorado, embaulando las quebradas, canalizando las aguas y generando la culminación de esta base de misiones, una de las 34 bases de misiones que hay en el Estado Sucre. Informó que será habilitado un módulo policial en este bulevar. Construirán un parque infantil y activarán un centro de estimulación integral, Tribilín, para los niños de la comunidad. En esta zona, que estamos al lado de la troncal número 9, la carretera troncal que comunica la ciudad de Cumaná con Carupano, en plena entrada a la ciudad de Carupano, y que forma parte de un conjunto de 10 bulevares, y parques y plazas que está haciendo la gobernación de Sucre, y que se enlaza con la misión Venezuela Bella. Resaltó que más de 3.000 familias de Playa Patilla, Uberos, Puerto Martínez, Wiria, Pica de Evaristo y Pozo Colorado, se beneficiarán con este plan de modernización y recuperación de espacios. Desde el Estado Sucre, Maricarmen Bermúdez, La Noticia. Bien, Venezuela es víctima de un feroz bloqueo naval comercial por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto lo denunció el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro. ¿Cuántas cargas y barcos que traían medicina, alimentos e insumos han parado en los puertos? ¿Cómo se da el mecanismo de persecución financiera, comercial y naviera? Venezuela está viviendo ahorita lo que yo califico un bloqueo naval comercial. No hay barco que pueda venir a Venezuela a traer un tornillo. ¿Por culpa de quién? De la derecha venezolana, de la oposición venezolana. El jefe de Estado explicó que los más afectados por el bloqueo financiero son los pacientes de enfermedades crónicas, como es el caso de los que requieren trasplante de médula ósea, cuyos procedimientos quirúrgicos no se realizan en el país. Debe saber Venezuela, PDVSA buscó alternativas y pagó 6 millones de euros. Y los 6 millones de euros los bloqueó y se los robó un banco. Y los 6 millones de euros eran para pagar los tratamientos y salvar la vida de venezolanos y de venezolanas de todas las edades. Esa es la verdad. En cooperación con Cuba serán atendidos los casos médicos paralizados por el cerco financiero. El gobierno de Cuba ha ofrecido y ya se ha coordinado la atención de 4 niños, de 4 casos que van para Cuba a ser atendidos y con el favor de Dios a ser sanados, a ser curados. Gracias a Cuba. Asimismo encargó al ministro Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión Venezolana en las negociaciones de diálogo en Noruega, exponer el caso de los bloqueos a activos de la filial CICO de la estatal petrolera. Que plantee en esa mesa de diálogo estos temas para ser solucionados de manera inmediata y que la oposición apruebe una propuesta que vamos a llevar para que se liberen los recursos y se paguen los recursos de los tratamientos de los enfermos y de las personas que necesitan ser trasplantadas. Vamos a llevar esa propuesta a Noruega. Exhortó a dejar las diferencias en lo político y dar una solución a las personas afectadas por la agresión imperial. Javier Nichirinos, La Noticia. La organización no gubernamental Fundalatín ha denunciado la violación de los derechos humanos a pacientes venezolanos por las medidas unilaterales coercitivas impuestas por el gobierno de Donald Trump que impide a niños, adolescentes y adultos recibir la atención médica que era financiada por los programas sociales de PDVSA y CITGO. El que logre ver este video, que por favor ayuden, ayuden de que se solucione, se solucione porque nosotros dependemos de PDVSA. Es un ente muy importante que ha financiado el costo de este tratamiento como entenderán, esto es sumamente costoso. Por favor, póngase el corazón de la mano de que no politicemos esto porque nosotros que estamos aquí de este lado estamos viviendo en carne propia nuestra experiencia de que este bloqueo nos está afectando. El señor Nelson Cerrada es padre de Valentino y Paula Cerrada. Ellos padecen talasemia mayor congénita y requieren un trasplante de médula antes de cumplir la mayoría de edad. Clama por el cese del bloqueo estadounidense para que sus hijos puedan continuar el tratamiento. Lamentablemente mi hija Paula no lo ha podido recibir. Estuvo aquí con él, llegó con su mamá. Pero por el momento no pudieron ubicar el donante. Ahora sí ya está en la perspectiva de que está aquí. Pero el problema es retornarla a través de Venezuela, aquí, Italia. Es lo difícil y es la desesperación de muchos padres, y en este caso el mío, de no saber cómo hacer, por más que los médicos tengan la buena intención de hacer ahora el trasplante, no hayan cómo hacer de que Paula regrese. Lamentablemente, sabemos que hay un bloqueo brutal contra Venezuela, pero de verdad esperemos que esto se pueda resolver, porque son los padres y más que todos los pacientes quienes sufren carne propia el sufrimiento. Por su parte, la presidenta de la Fundación Latinoamericana de los Derechos Humanos, María Eugenia Arrucián, señaló que las medidas coercitivas afectan a la población más vulnerable y violan el derecho a la salud y la vida, por lo que solicitó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas que interceda para solucionar esta lamentable situación. Y nosotros, como Fundalatin, y que lo hemos venido haciendo a lo largo de estos tres años, hacerle un llamado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, para que alce su voz e interceda para levantar el bloqueo que existe en nuestro país y que empiece a mostrar realmente las afectaciones concretas contra la población venezolana. Y por último, nosotros desde Fundalatin queremos exhortar al gobierno de Estados Unidos devolver al Estado venezolano a CITGO, devolverle la filial de PDVS a CITGO y cesar el bloqueo financiero y la agresión constante hacia la población venezolana. Bien amigos televidentes, cambiamos de tema y entramos ya a la parte más religiosa, cultural. ¿Ha escuchado usted la expresión, si San Juan lo tiene, San Juan lo da? Así lo consideran quienes hoy se involucraron en el primer repique de tambor en homenaje a San Juan Bautista en la emblemática región de Curiepe. Carlos Valera amplía esta información. Adelante, Carlos. Gracias por el contacto informativo. Específicamente me encuentro en la Plaza Curiepe, Estado Miranda, donde se está realizando el primer repique para celebrar los tambores de San Juan. A mi lado se encuentra la Secretaria de Cultura, Marían Martínez, quien nos amplía la información acerca de esta importante manifestación. Escuchemos. Sí, el día de hoy la gobernación de Miranda, la red de patrimonio, el Centro de la Diversidad Cultural y todo lo que son los cultores, los promotores culturales y los devotos y promeseros al culto de San Juan Bautista, hacemos acto de presencia en lo que es el primer repique de tambores que surge a partir de las 12 del mediodía con las campanadas. Es lo que marca el inicio de esta fiesta tan importante para todo el pueblo mirandino. El 24 de junio es la celebración de San Juan. ¿Qué días, cómo va a ser estructurada la programación de esta importante actividad? Sí, fíjate, recientemente nos reunimos, todas las instituciones que acompañamos a la festividad de San Juan Bautista, en el Centro de la Diversidad Cultural, un poco para evaluar lo que va a ser esa programación cultural que vamos a estar ofreciendo a quienes nos visitan en el Estado Miranda y vamos a tener, entre otras cosas, en la Casa de la Cultura de Curiepe, Juan Pablo Sojo, actividades vinculadas a lo que es el patrimonio cultural y todo lo que es la Convención de la UNESCO, un poco para que todos los que nos acompañen a esta festividad comprendan todo lo que es la manifestación y por qué el hecho de que los repiques de los tambores, la vestimenta incluso que se usa tradicionalmente, cuál es el comportamiento que tenemos que tener todos ante esta festividad religiosa. Entonces es bien importante que todo el Estado Miranda va a estar abocado a trabajar efectivamente para garantizar que la fiesta se celebre como se ha hecho siempre, pero rescatando esos elementos de la ancestralidad, lo tradicional y lo que nos identifica como mirandinos. Gracias. Fueron palabras de la Secretaria, pero a mi lado también se encuentra la profesora Luisa Madrid. Cuéntenos, háblenos un poco sobre la tradición de la cultura y la importancia que tiene esta importante manifestación de San Juan para que el pueblo venezolano conozca sobre esta importante manifestación. Bueno, bienvenidos a Curiepe, el mejor pueblo del mundo. Es importante la receptividad de todo Curiepero con respecto a esta manifestación. Para nosotros, este legado ancestral, el legado de nuestros abuelos, significa muchísimo. Por lo tanto, le vamos a pedir a toda Venezuela y al mundo entero donde nos vean que por favor respeten esta particularidad de esta fiesta y en estos momentos mucho más cuando aspiramos, junto con otros estados de Venezuela, a ser parte de ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Nosotros, los curieperos, les damos la bienvenida a nuestro pueblo, más les pedimos que por favor nos respeten todo lo que son nuestras tradiciones, todo lo que es nuestra manifestación. Curiepe, el mejor pueblo del mundo. ¿A qué los esperamos? Bien, fueron palabras de la profesora Luisa Madrid quien destacaba que es muy importante esta celebración. Amigos, esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella retomamos el paso al estudio. Adelante. Bien, y con este reporte de Carlos Valera despedimos estos 30 minutos en la noticia. Como siempre, desde Venezolana de Televisión les invitamos a rescatar en familia esos valores que nos hacen mejores seres humanos. Tengan todas y todos muy buenos días.